Saludos cordialísimos, aquí dígame usted en Luna TV, canal 53, el programa que a esta hora une a toda República Dominicana. Cuéntenos. ¿Cómo bien? ¿Cómo va el siguiente? Yo cada día mejor, en mi casa, en el campo, en Jacau, robando a dos manos. Y se gastaron supuestamente en un año 296 millones para la reforma de la Policía Nacional y ahora estamos peor que cuando arrancamos. Pero pregunte usted en qué se han gastado y a quiénes se les ha pagado. Me gustaría saber qué diría el doctor Ricardo Nieves que está en el grupo de trabajo para la reforma policial. Que por lo menos para mí él es creíble. Le voy a preguntar por alguna vía al doctor Ricardo Nieves en qué se ha gastado todo ese dinero y haciendo qué y a quiénes se les ha pagado. Esa reforma, cómo va desarrollando para ver si es verdad que él es una persona del principio. Y no lo estoy juzgando, al contrario, estoy confiando en él para que nos diga porque él para mí todavía es creíble. Sí. Óigase, por otro orden. Lo escuchamos. ¿Usted vio para qué era que tenían almacenados los libros de texto de los centros educativos? Aparte de tratar de imponerlos a nivel digital, para robar. Y los empresarios no habían forzado contra eso. Pregunte usted a quién se les ha pagado para que no impriman porque hay un presupuesto para eso anual. No, porque ya ellos no van a imprimirlo. Ya lo que es... No, no, a nivel digital. Virtual libro. Entonces, hay que pagarle a alguien porque eso lo hace un equipito de personas dentro del mismo ministerio, pasar datos y escribirlos. Que ya de hecho, cuando se diseñan los libros, están digitados en distintos formatos, que puede ser Word o como sea, que solamente hay que subirlos a una plataforma de la red. Hay que gastar millones en eso. No, no. Ahora, ¿con qué? ¿Con cuáles tabletas? ¿Con cuáles laptops? Si prácticamente eso se destruyó todo. ¿Con qué dinero va el niño dominicano, el joven dominicano a poder accesar a ello? Oiga la vagabundería de este sinvergüenza de Roberto Fulcar, que todavía, al igual que a Macarrulla, el presidente Abinadero lo premia manteniéndolo en su gobierno. Oiga lo que dice. Que los de primaria, de básica, creo yo que fue lo que dijo, tienen los padres que firmar un compromiso de que tienen que devolver los libros a fin de año. O sea, que los muchachos no van a tener a dónde ni con qué consultar en los siguientes años. Oiga, ¿a dónde llega la vagabundería de Roberto Fulcar y las sinvergüenzadas del gobierno manteniéndolo en el cargo sin someter? Hay otra. Que no se habían podido imprimir. Ponme una imagen de Roberto Fulcar ahí. Que no se habían podido imprimir porque había unas licitaciones por medio de la Organización de Estados Interamericanos. O sea, que nuestra educación, nuestro filtrado para imponer la haitianización, también, oye bien, en el Ministerio de Educación de la República Dominicana, de acuerdo a lo que dice Roberto Fulcar, que cada vez que se refiere a la vagabundería de los libros de texto, siempre cambia el cuento, cambia la historia. Que porque había unas licitaciones, oígalo bien, en manos de la Organización de Estados Interamericanos, fue la nomenclatura que utilizó, no dijo americanos, sino interamericanos, que por eso no se habían podido imprimir. Y ahora resulta, oye lo que dice ese vagabundo hoy, que en tiempos récord los estudiantes de la República Dominicana van a recibir sus libros a partir de hoy. ¿Qué le parece, mi querido hermano? Oígase bien, ese es un proceso que se viene llevando para que la educación todavía sea menos efectiva. ¿Y poder alienar a los muchachos? Exactamente, que se deteriore la calidad de la enseñanza. Que no sepan reclamarle a los gobiernos. Exactamente, ya usted me entendió. Yo soy un viejo de un campo que yo no sé nada, es otro que me cuenta. Así mismo como va la educación, va el transporte. Así va la delincuencia, cada día más, en anáuge, y todo, la salud pública también va en deterioro. Es decir que un proceso para que nada quede libre, para que eso pase al sector privado, ese es el propósito, la finalidad que persiguen. ¿Una dictadura blanda de la oligarquía? Pero mire, usted que es una persona que me consta, tiene preparación a nivel administrativo, a nivel de numerología, numerología de no adivinar. Eso no. Pero usted sabe que yo soy un viejo bruto de un campo. Gracias a Dios que tengo a ustedes, los televidentes, que son quienes realizan este programa. Pero, ¿a usted alguien le ha contado en qué se han utilizado 296 millones de pesos desde el año pasado, supuestamente para la reforma policial, y a quiénes se les ha pagado y por qué estamos peor? Usted que posiblemente tenga información. Yo no, yo lo que soy es un campesino que vengo aquí a la televisión porque me tienen cariño en el canal. ¿Usted sabe para qué? Eso fue fiesta navideña para el carnaval y todo eso. Entonces, hoy es el día, quiero felicitarle por ser buen maestro y nosotros... Ah, bueno, usted que tiene que felicitar a nosotros porque nosotros somos su alumno. Hoy es el día de los estudiantes. Hoy es el día de los estudiantes. Ah, sí, sí. El 18 de febrero. Hasta eso han tratado de que lo olviden. Habrá que ver si ya han hecho algún acto en alguna escuela. Yo lo dudo, lo dudo. Era un día que se conmemoraba en toda la geografía nacional para que... Darle su reconocimiento al estudiante, pero ya ni eso se le menciona. Bueno, gracias a usted siempre por estar con nosotros. Lo escuchamos. Ah, ok, ok. Señores, qué cosa esta, eh. Vamos a pasar a la pausa comercial. No, ustedes están primero. Adelante, saludos cordialísimos. En fin de semana. Aquí, dígame usted, ¿con quién y desde dónde? Desde Pastor Bellavista. Desde Pastor Bellavista, aquí en Santiago. ¿Con quién tengo el honor? Con gusto lo escuchamos, señor Herrera. Adelante. Con el problema de los haitianos, señor. Ajá. Ese problema de los haitianos, cuando pasan una desgracia en estos barrios, en estos sectores... Cuando sigan pasando, ¿será? Oye. ¿Será cuando sigan pasando? Porque a cada rato hay una. Sí, pues están pasando muchas. Pero cuando se haga una de Troya, oye. No sé, ¿con qué van a salir las autoridades? Nada. A defender a aquellos y atacarnos a nosotros, como han hecho. Ahí no tengo yo que andar buscando mucha información para contestarle. Como han hecho. Amedrentar a los dominicanos para seguir poniendo en bandeja de plata nuestra soberanía a indocumentados. Son ellos los que se echan todos los bolsillos. Así mismito, mi querido hermano. Y quieren que uno venga a los medios de comunicación a defender esa vagabundería. Abrazos cordiales para usted y gracias por su reporte de sintonía.